Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Se preparan para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es Susana Campos, delegada de Conadi, en Jalapa, quien nos amplía esta información. Tenemos la reunión bimensual que realizamos como Comisión Departamental de Discapacidad, en este caso la Asamblea, dentro de las que está la planificación de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que está próxima ya a poder conmemorarse. ¿Qué se ha logrado con estas reuniones? ¿Qué se pretende con las mismas? ¿Cómo está la ponencia de personas? Hemos logrado la inclusión de más personas, como le mencionaba. Tenemos personas incluidas, pero teníamos cierta cantidad de personas. Y con esto lo que hacemos es visibilizar a esta población, visibilizar las acciones que cada una de las instituciones realizan, para que las mismas personas con discapacidad puedan allegarse a estas instituciones, ya sin tener que andar buscando, ¿verdad? Porque normalmente es lamentable que esta población es la que ha vivido más excluida y fuera del contexto social. Entonces buscamos la reincorporación de esta población en la sociedad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net